Un incendio calcinó por completo dos viviendas en la zona conocida como Arregada, entre el campus y Alonia, dejando a dos familias en la calle. Una de ellas, un matrimonio mayor con un hijo discapacitado que fue realojada por el Concello en un hotel de la ciudad. La otra, al parecer, se fue a un inmueble. Los servicios sanitarios atendieron a una mujer por un ataque de nervios. Las llamas se originaron pasadas las 3 de la tarde de ayer en uno de los inmuebles, posiblemente por un cortocircuito, aunque la policía científica investiga las causas. Y se extendieron con rapidez por todo el inmueble, propagándose a la vivienda contigua. Yo me enteré por casualidad, desde las lagunas me enteré. Y bueno, quedaron sin nada, los de atrás fueron los más afectados, la familia de atrás, se les murieron los animales y ellos, bueno, como van a estar, perdieron todo. Y el resto, pues pendientes, porque tuvimos que llamar al bombero tres veces por la noche, porque se reavivaba el fuego. Y después, bueno, a partir de la una, una y pico, ya bien. Bastante mal, sobre todo muy mal ya a la mujer, pero bueno, habrá que tirar para adelante. Son momentos dos que habrá que pasar, ya que nos queda. La parte de arriba está bastante afectada de todo, a ver si parece que no tocó casi nada o poco. A ver, está soportando a todo el mundo bastante bien, pero bueno, no tenemos, ni somos despectos, no tenemos problema ninguno. Una de las afectadas, Josefa Pérez, explicó que escuchó gritos de su vecina y al asomarse a la ventana, ya vio el fuego. Lo primero que hizo fue coger a su hijo y salir corriendo a la calle. Los bomberos acudieron de inmediato al lugar, junto con varias patrullas de la policía local que acordonaron la zona. En las dos viviendas predomina la madera, que facilitó la combustión. A lo largo de esta noche, los vecinos estuvieron pendientes y tuvieron que llamar varias veces al servicio de emergencias porque se reavivaron las llamas. Uno de los inmuebles amenazaba este martes con derrumbarse. Quedaba a traballo de la social, bueno, tramitando todo que haxa que tramitar dentro del Consello e axudándoos también cosas que están fora do Consello, pero bueno, en una situación que todos temos que arrimar o hombro. Pues también, gracias, no hubo ninguna desgraza personal, daños materiais, tiñan seguro, bueno, pues poco más, puedo decir. Por su parte, la familia afectada por el incendio con un hijo discapacitado aseguró que estaba más tranquila gracias al trato recibido por los asuntos sociales, que se encuentran actualmente buscando un piso para poder vivir a la espera de las valoraciones del seguro del hogar sobre las pérdidas materiales.